Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo invitar a mis amigos a un juego de Parchis, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video, comencemos. Pues bien, como sabrás, el juego Parchis es uno de los más famosos a nivel mundial que puedes jugar pues con gente en el internet o en una sala privada con tus amigos más cercanos. Quédate con nosotros para navegar estos menús y así poder invitar a tus amigos para tu próximo juego de Parchis. Y una vez aquí en tu teléfono pues vamos a hacer lo siguiente, si tú no tienes el juego de Parchis vamos a irnos en la Play Store y aquí vamos a buscar Parchis. Una vez que lo encuentres pues le vas a dar al botón de descargar o actualizar esperas a que se descargue y listo, vas a poder abrir la aplicación. Ahora, este es el inicio de Parchis, como puedes ver te puedes conectar por medio de Facebook o jugar como invitado. Voy a darle a jugar como invitado y ahora este es el menú principal de tu juego Parchis. Entonces, ¿cómo puedo invitar a mis amigos a este juego? Pues simplemente lo que vas a hacer es deslizarte hacia la derecha hasta que veas una opción que diga Juega con amigos. Vamos a presionar aquí y una vez aquí pues vemos las diferentes opciones que tienes para el juego como clásico español, tipo de tablero, cuota de entrada y jugar en modo equipo. Ahora, si alguien más te ha invitado, como puedes ver en la parte de abajo te dice ¿Tienes un código de mesa privada? Únete. Entonces vamos a comenzar este juego. Una vez aquí, como puedes ver, este será el código de mesa que vas a tener que compartirle a tus amigos para que ellos puedan unirse. Una vez que todos estén en la sala, ya va a poder comenzar el juego porque el botón este se va a poner en verde. Y de esta manera es como invitas a tus amigos a jugar Parchis. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.